¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Buenos días. Sí. Nos hemos sacado el cambiador. Dos que son unas fundas de cojines que estaban en oferta. Mini haul de cositas. Todos los meses comprar algo como ajuar, ¿no? Lo que yo le llamo nuestro propio ajuar. ¡Suscríbete al canal! Me encanta el olor a café por la mañana recién levantada. Que por cierto, esto no es sucio ni nada. Vamos a por el cafecito. Oh, we could see so clear. Oh, we could see so clear. Oh, we could see so clear. ¡Vaya! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Por aquí un precioso que también ha despertado. ¿Cómo no? Mira, tiene aleganitas y todo. ¿Eh? ¡Sí! ¡Ay, mi gordo! Está mirando a los pájaros. Yola. No, a los pájaros no. Míralo. No. ¿Te quiere jugar? ¿Eh? ¿Te quiere usted jugar? A ver. ¿De quién es eso? Sí. Venga. Empezamos con energía a las ocho de la mañana. Buenos días. Sí. Ay, cómo me quiere que no se separa de mí. ¿No? Usted no se separa de mí. Me hace eso porque quiere que le saca a la calle. Ah, que sí. Y, ay, déjame saludar. Bueno, ahora sí. Buenos días. No podía daros antes los buenos días porque tiene una cara de muerta que no veas. Así que ahora ya un poco más decente, pintada y eso. Os doy unos buenos días. Feliz... Bueno, lo vais a ver el jueves. Así que feliz fin de semana. Feliz última semana. Que comience el día. Con energía. Ahora vamos a la calle. Vale. A jugar con la pelota. Sí. Que nada. Que comience el día. Ya he desayunado. Voy a sacar a estos tormentos a la calle. La mayor es que sigue durmiendo. Vale. Él es el madrugador de la casa. La grande, pues eso. Es una dormilona. Y nada, que vamos a sacar ahora a los perritos. Y ya está. Luego ya a organizarme mis días, mis cosas. Luego ya por la tarde quiero ir a Ikea. No sé si iré a Carrefour. Luego ya lo que compre. Os lo enseño en el haul. Que no sé si la haré en este vídeo o en el próximo. Pero bueno. Sea lo que sea. Va a estar guay. Aunque sea un poquillo a poquillo. Porque no voy a ir... No voy con intención de comprar un montón. Pero bueno. Lo necesario. Lo que me hace falta ahora mismo. Y ya está. Así que... Que comience el día. Vamos a ello. Sí. Pero dame un beso. Dame un beso y nos vamos a la calle. Dame un beso y nos vamos a los collos. ¿Sí? ¡Mua! Ay, mi bebé. ¿Cómo no puedo amar a esta cosa? Por favor. Explícármelo. Es... Mi vida. De verdad. Es mi vida. Me transmite. Vamos. Ay. Bueno. Todos en general. Y mi bebé también. Y mi perrita. Son los que más me transmiten. Y mi pareja. Y nos vamos. Que me enrollo. Que me enrollo. Chau. But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, curse my heart straight through Ya salva my tele Ya estoy aquí en casa, acabamos de llegar, me he puesto una camiseta cómoda porque ahora mismo con lo que más cómoda voy He grabado lo que he podido al principio del todo porque estaba lleno de gente, de niños y no me gusta ser niños sacarle las caras por supuesto Ni las personas tampoco porque no tienen por qué salir ni querer salir Así que he grabado una caca no sé si lo pondré cuando lo esté editando pero bueno hoy por lo menos os voy a enseñar lo que hemos comprado y ya está Así que vamos a ello Que comience el haul Están dos Que son unas fundas de cojines que estaban en oferta No sé si nos ha costado un euro Y como tenemos las cojines de esta medida pues hemos cogido unas fundas que son así rosita con Como con ese tejido, ese relieve Se ven suaves Hemos cogido estas dos que también valían un euro Que son con plumitas en efecto pluma De cama nuestra Porque ahora viene lo de bebé También hemos cogido esta funda La medida es de 240 Bueno 240 por 220 Que viene luego con dos cojines o almohadas de 50 por 60 Estaba en oferta, nos ha costado 20 euros Y está súper bien, es de este tejido Siempre que vea IKEA las cojo porque nos vienen muy bien la verdad Y por el precio Dos packs de estos que son 10 perchas negras Que vale un euro cincuenta No son de este plástico blando Que se rompe ni nada de estos que te vienen en las tiendas No, es un plástico duro Cogido dos porque tenemos aquí otros dos Y como el mes que viene tenemos que volver a ir Pues voy a coger más paquetes Estas tijeras porque nos hacían falta para la cocina Vale, si intentaba abrir pero es que están cerradas Claro Que vienen muy bien para cortar la carne Y esas cosas, así lo durito Que nos ha costado un euro Esta sartén, porque tenemos sartenes Pero me hacía falta una así Básica que se pueda estropear O que la pueda hacer muchísimo uso Porque las demás son como De mayor calidad Y esta nos ha costado 5 euros Es de 24 centímetros Es esta marca Pero eso, para dar la trote diario Y las otras para guardármelas para ocasiones especiales Que ya la enseñaré Que tengo muchas cosas que enseñaros Muchas, muchas, muchas De la cocina también He cogido este dispensador de jabón Para echarlo Es de plástico, es de color negro Cogí este cepillo Que veis que es del mismo color Para restregar bien los culos de la sartén De la soya, de los cazos O mismamente para limpiar la pila Que me cogeré dos Uno para la sartén y otro así para la pila Y eso Así que creo que viene genial Y esto nos valió un euro En BB Cogimos Este conjunto de sábanas Que son así básicas Para la cuna De 60 por 120 Que es la cuna que vamos a coger de Ikea Que la vamos a coger el mes que viene Os lo enseñaré De lunares Y otro es gris con lunas Me gustan mis dos colores así sutiles Estampados básicos No me gustan Dibujos estampados Muy, no sé Muy vastos Ni nada de eso Eso no me gusta Luego hemos cogido el cambiador Que es el típico de Ikea El blanco Y luego con el cambiador Cogimos esta fundita Igual Es muy simple Porque no me gusta con dibujo No me gusta nada Por eso también cogí el cambiador En blanco Es así como de tejido de toalla En gris Y tiene aquí en los bordes El bordado de puntitos negros Y luego ya por último Cogimos el edredón para la cuna Que es de 60 por 120 No, no estoy más Porque es edredón Es de 110 por 125 Y ya luego tengo Este es el relleno Y luego la funda Para este relleno nórdico La tengo en Amazon Que es del mismo diseño Que del cojín nido Y del cojín de lactancia Que el nido sí que le tengo Que ya os lo enseñaré Y el de lactancia igual Me le tengo que coger Igual que es de Amazon Eso es todo Lo de Ikea Rapidito, sencillo El mes que viene Tenemos que volver a ir A por la cuna Y más cosas que nos quedan De otras secciones Porque de cocina La verdad es que tengo que ir A por lo justo Porque tenemos de todo Ya que hemos ido comprando Poco a poco Yo creo que lo que más agradezco El hecho de De todos los meses Comprar algo Como ajuar Lo que yo le llamo Nuestro propio ajuar Que son nuestras propias Cosas de casa Compradas por nosotros mismos Y que Que ya el día que es mañana Que te quieras mudar Porque eso lo haces Con el motivo De que tú sabes Que te vas a ir Que el día de mañana Que ya te estés mudando Diga Dios mío Yo de dónde saco Tanto dinero Para comprarme Tantas cosas de golpe Entonces Si vas comprando Poco a poco Creo que Yo me siento muy agradecida De eso que hicimos En su día En un Hace mucho mucho tiempo Que empezamos Empezamos Y al día de hoy Tenemos un montón de cosas Que eso es todo Que espero que os haya gustado Este mini haul De cositas Y Y nada Que la próxima Pues será más y mejor Que lo hayáis disfrutado Y nada Que me deis mucho amor Que os suscribáis Que le deis me gusta Si queréis Pero buena vibra siempre Como siempre siempre digo Que gracias por todos los comentarios Que me dais Que esto está creciendo Un montón Os contesto Con muchísimas Muchísimas ganas E ilusión Que no falte nunca Y nada Que gracias por estar Por seguirme Por compartir conmigo Esta experiencia Esperaros Porque viene Lo más bonito Los vídeos Son súper entretenidos Estoy trabajando mucho Durante todos estos días Antes de irnos Para que no me pille El toro Ni nada Estoy Programando otras cosas Para otros meses Ya daré la sorpresa Y Y ya está Trabajando en silencio Para luego ya crecer Y gritar a los cuatro vientos Todo lo que ha crecido Así que Que eso es todo Que me estoy enrollando mucho Que espero que os haya gustado Muchísimo Que le deis mucho 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 amor A este vídeo Y nada Que nos vemos Al próximo día Adiós